5,4,3,2 Aquí nos encontramos en la tienda ¿Cómo se llama esa tienda? Claire's Nos encontramos aquí en la tienda Claire's Porque vamos a ponerle los aretes a mi niña A Noelino Ella está ahí dormidita Le vamos a ponerle los aretitos Aquí porque Pues ya es tiempo Ya nos pasamos Y ahorita Vamos a hacer un video Hoy está abril 10 Abril 10 Abril 10 de 2021 Estoy un poco sucio pero no se agüita Mi barbón Bueno pues ahí se encuentra ella Todavía no sabe lo que le va a tocar No sabe lo que le espera Ella es muy coqueta No sabe ella Desconoce Su realidad Ella sigue la mirada Sigue la mirada Ella sigue la mirada Parece cuadro de Picasso No, no, noовire Gracias a todos Nuestra Voy a llorar papá Noely Hola mamá Está muy chiquitita Ay cómo está mi viejita Agárrale las manos Gracias por ver el video 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 No pasó nada mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya mi amor ya 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 mi chiquitita ya pasó Ya 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 I didn't do it!